Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Delegación Regional de Corredores investigan las circunstancias que mediaron en el homicidio de una mujer, identificada como de apellido Vadilla de 30 años de edad, quien falleció la mañana de este martes tras ser herida con arma blanca en el sector de La Mona de Golfito. Informes preliminares indican que los hechos se dieron pasadas las 11 de la mañana en una vivienda ubicada en el sector conocido como La Mona, cuando al parecer se dio un discusión entre Laura Oxisa y su pareja sentimental, un hombre de apellido Zúñiga, siendo en ese momento en que ella resultó herida. Vadilla presentaba cinco heridas por arma blanca en diferentes partes de su cuerpo y falleció en el sitio. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia. El cuerpo fue trasladado a su pareja sentimental y le había propinado una cortadura con un arma blanca en el cuello. Una vez que llega la unidad de fuerza pública al lugar, verifica que efectivamente se encontraba una joven de unos aproximados 30 años con una herida de bastante consideración. Inmediatamente también llegaba Cruz Roja declarando la fallecida. Según indican los testigos quien le propinó la herida fue su pareja sentimental y que él mismo se había retirado del lugar. Trascendió que minutos después la pareja sentimental de la hoy fallecida fue detenido por oficiales de la fuerza pública en el mismo sector de Golfito. El sospechoso fue presentado con un informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. Las investigaciones sobre este caso continúan recopilando alguna información sobre las ropas y demás se genera un dispositivo de búsqueda y rastreo logrando dar con el presunto agresor en las inmediaciones del depósito libre de Golfito. Ya en este momento el sujeto está detenido y pues será puesto a órdenes del Ministerio Público. Este caso de femicidio se une a dos más que se registraron en 2018 en Golfito.